¿Cómo están gente querida? Bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí en Goldwing Time. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que vamos a reaccionar a accidentes estúpidos arriba de una moto. Vamos a ver este videíto que la verdad que me gusta un poco. Este videíto vamos a reaccionarlo a ver qué sacamos conclusiones acá muchachos porque los accidentes en la madería son tontos. A ver qué podemos evitar de todo esto. El tráfico está parando, el tráfico está parando y no frena, no frena, no frena, no frena, no frena. Sí, el tipo no tiene la culpa. Ahí fue culpa del motociclista. Totalmente. Vamos a ver acá. Están verdes. Están rojos. A ver, vamos de vuelta. Están verdes. Si alcanzan a ver, ves. Están verdes. Se pone en rojo. Y... ¡Ah! ¡Ah! Sí. Lo digo. Culpa del... del auto. Culpa del auto que no frenó en rojo y él estuvo en el medio. Pero él también podía haberlo evitado un poquito ese accidente. La verdad que sí, pero bueno. Culpa del auto totalmente. grabado en cámara. Está hasta los huevos. El tipo se acerca al auto de la mujer. Y es una mujer. Obligado. La mujer no se baja del auto. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Están en cámara. Paquistán, si estás en cámara. Esperá a la policía y bueno, tranquilos. Y a ver acá. A ver acá. A ver acá. A ver acá. Uy. Eh, opuesta la mujer. Uy, pobrecita la mujer. Está llorando. No, no. No, no estás mirando. Estás cruzando. Estás ahí. Cada tipo le dice, tenés que cruzar por la... donde está marcado para que crucen los peatones. Pero él también tuvo culpa de eso, ¿eh? De ese accidente. Ese accidente se podía haber evitado. Mirá. Vamos a verlo. Vamos a ver un poquito más para atrás. Mirá, ¿ves? El hombre va a 19 kilómetros. La está viendo. La está viendo. La está viendo. Y él nunca frena, ¿eh? Cuando se... cuando... la quiere esquivar, parece. No sé. Pero él nunca frenó. Mirá, hasta de más atrás, me parece. Me parece que hasta de más atrás lo podemos ver, esto. Para que vean lo que yo les diga, mirá. El tipo sale... ahí está la mujer. El tipo viene aquí a 20 kilómetros, ¿ok? El tipo la ve. El tipo la ve. El tipo la ve. El tipo la ve. Nunca frena. Pobrecita la mujer. Pobrecita la mujer. La mujer estuvo mal de no cruzar en su lugar, pero él también estuvo mal. Por no... no... no frenar un poquito, no... Tú sabes, evitar el problema. Y encima le está diciendo cosas a la pobre mujer que... Está dolorida. En vez de preguntarle, ¿estás bien? Está mal eso. Muchachos, un accidente lo tiene cualquiera y... Y estas cosas... Traten de evitarlas. Traten de evitar estas cosas. Yo, cuando viajo, lo primero que me fijo es estas cosas, ¿eh? Cuando hay un auto que te impide ver lo que hay adelante... Siempre estoy muy atento a eso. A ver este. Cuidado la camioneta, cuidado la camioneta, cuidado la camioneta. ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! Qué hijo de puta de camioneta. Y lo peor de todo es que no puso... Ah, ahora. No, no puso nunca el indicador para... Para pasar hasta la izquierda. No, el tipo las botean todos los idiomas. Claro, definitivamente. No, pero voy a bajarte... Voy a bajarte en que le parla a la gente... Me parece que no, eso no arreglas nada. Y ahí hay un tipo y... Y tiene un arma... Te tira un tiro en la frente... Y viene el policial y dice... No, defensa personal. Y acá está la prueba. Que el tipo paró la moto ahí para increpar a la... A la... A la mujer. Eso no lo haga, muchachos. Eso... Puteen el lato, lo que quieran. No pasó nada. Lleguí tu camino, igual. No van a ser cosas. Y este, verde. Sale en verde. Perfecto. ¡Cuidado, huevo, huevo, huevo! ¡Ah! ¡Ay, me dolió, me dolió! Los huevos en la garganta. Desde ya. Ve, el tipo para en increparlo. ¡No, eso está mal! ¿Cómo las va a pegar? ¿Y este? Uh, pasan entre medio de los autos. En un expressway. No, muchachos. Esto no lo hagan nunca. ¡Nunca! Esto es lo más peligroso que pueda haber. Ah, bueno. Pero este es un pelotudo importante. Y claro, ¿qué crees? Eso, muchachos. En el expressway. Pasar autos así. No lo hagan nunca porque... El que no te vio... Ya. El que pierde acá eres tú. Este se está escapando de la policía. Uh, en contramano. El tipo se está yendo en contramano. Y encima con el piso mojado. ¿Dónde se metió? En un... En un camino de tierra. Ahora entre... Entre el césped. Mojado. En una moto que no es para eso. Uh, claro. Eso es lo que iba a pasar. Hizo mojado en un camino de tierra. Uh, está la policía ahí. No, si lo agarran al tipo este... Le sacan la licencia. Lo meten preso... Un buen tiempo. Escapar de un policía en este país es durísimo. Pero durísimo. Es preferible... Tomar la multa y seguir caminando. Escapar de lo peor que te puede pasar. Porque te sacan la licencia y no manejaba más una moto. Así que no. Eso no... Eso no está. Piso mojado. Uh. Lo vi venir eso. Y encima el tipo está nervioso. Sí, está súper nervioso el tipo. No está acostumbrado, parece, a estas cosas. ¿De verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Es la policía? Ah, este es el dueño de la propiedad. Y le está diciendo si se está escapando de la policía. Le dije al tipo que no. Y se va. Dejó la cámara ahí y todo. El dueño de la propiedad tomó la cámara. A ver este. Agarrerita. Piquecito. A ver cómo anda esta. Uh. No. Eso es horrible. Me pasó una vez eso. Sí, miren. Uh. No, no, no. Eso es horrible. Me pasó una vez, pero un poquito. No, eso es una locura. También me pasó eso una vez. Yo tenía un F3. Un Honda F3. Y me pasó eso. Pero un nada me pasó. Y lo huevo en la garganta. Lo huevo. Es un demonio. ¿Y este? De noche. 60 millas. Uh. Tocarte con un animal de esos 60 millas. 68. Ah. Una vez veníamos con Alfredo y Rodolfo y nos aparecieron de noche en un viaje que veníamos de... de Panama City a Miami. Y... Y a la noche en un descampado. Me acuerdo que era tarde. Eran como las 12 de la noche. Y empezamos a ver... 10 de estas. 10 alces de eso. 10 ciervos de eso. ¿Y a este qué le pasa? ¿Preno? Uh. Uh. La camioneta se lo llevó puesto. Se lo llevó... puesto. Bueno, por suerte no pasó nada. Seguro cubre todo eso. Así que no nos preocupemos muchachos. Eso no es nada. Tremendo problema. Acá. Policía. ¿Qué pasa? Baja la velocidad. Uy. No, 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 no. Ay. Enfrente de la policía. No, no. No podés ser tan pelotudo, hermano. Por Dios. No, llegó la policía. Todo al toque. Oh, eso fue mi culpa. Sí, es mi culpa por ser un pelotudo. Sí. Oh, estoy muy desculpado. ¿Voy a la carretera por ahora? Sí. No, no me necesito... No me necesito... Le pide disculpa al policía. A la mujer le tiene que pedir disculpa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está pasando con alguien. Uy, uy, uy. Los Fawker, los Fawker, los Fawker. Uy, qué cagón. Qué cagón el de la moto, gordo. ¿En mi barrio eso? No, no podés ser tan cagón. No, no podés ser tan cagón. No, no, no. No, hicimos la super... Qué desastre. Cagón de verdad, ¿eh? Qué desastre. ¿Viste? Uy, arena. Hay arena. Hay arena. Cuidado. Al piso. Y era lógico. Era lógico, muchachos. Muy bien eso en apagar la moto. Lo primero que tenés que hacer, si pasa algo así, apagar la moto desde ahí mismo. Al tipo se le limó toda la moto. Por suerte no tiene nada. Un CVR. ¿Estás bien? Estoy bien. Sí, estoy bien. ¿Verdad? Linda moto esa. Gracias, mi pequeño chico. Lo salvó el... Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Tengan cuidado en la carretera. Hay gente muy pelotuda en la calle. Muy pelotuda en la calle. Y nosotros debemos ser más inteligentes y tratar de evitar este tipo de accidentes que son, la mayoría, muy estúpidos. Fuerte abrazo a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.